Hola que tal amigos como estan les habla Uriel Reyes Las cumbias de alto nivel directamente desde la zona sur de Puebla Y bueno queremos invitarlos para que nos acompañen Allá en Toluquita en la Bella San Nicolás Peralta en la Feria Anual 2018 El regreso del gigante de la zona oriente Sonido terremoto el señor Gerardo Ríos Nueva Era Toluca te invita Además bueno estaremos contentos con la presencia directamente del Peñal de los Baños De Sonido Ecos, Fausto Perea La presencia de la discoteca móvil de moda Disco móvil Escándalo de los hermanos Castelán Además directamente desde Xochimilco Sonido Mágico Y por supuesto sucedor y amigo Uriel Reyes Con todo el equipo de audio, iluminación y video que nos caracteriza Así es que ya lo saben nos vemos en Toluquita Mi amigo sonido Llanto Latino estará también presente Nueva Era Toluca invita Baile de Feria 2018 San Nicolás Peralta Toluca Allá nos vemos Reventa solamente 80 varitos Aparta tu boleto para que no te quedes fuera Allá nos vemos The 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 You